En relación con los medios educativos y ambientes de aprendizaje, el programa hace uso de los recursos que la universidad dispone a nivel electrónico y físico para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre ellos la plataforma Imutis, materiales bibliográficos, físicos y electrónicos y acceso a bases de datos. Se destaca el acceso a 36 bases de datos especializadas, 10,442 libros electrónicos, 898 revistas electrónicas y 381 obras electrónicas. En especial, se reconoce el amplio soporte y asesoría que brinda el CRAI para el aprendizaje y la investigación. De otra parte, la universidad extendió la estrategia HyFlex con variados recursos para la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de transformación, todo ello en la época de confinamiento.